Estos expresidentes, desde el 82, yo me acuerdo que a todos los estudiantes se nos obligó A salir, a rendirle pleitesía a este tipejo que estaba de presidente de México Y como yo les digo aquí, estimados amigos, aquí pueden ver muy claro Todos los que están donando y donando y donando dinero para Frena Y por eso no tienen vergüenza de acudir con el presidente a pedir más dinero Los gobernadores del PRI, PAN, PRD, PRI, PAN son los que han acudido a pedir dinero al señor presidente Y ya se les dio lo que se les tenía que dar Pero estos pues lo gastan porque pues están financiando otras campañas y están robando Esa es la palabra Bueno, estimados amigos, esto es para que a ustedes no se les olvide Que cada vez que ustedes compren un producto de Coca-Cola, un producto de FEMSA, un producto de los OXXO Y de todos estos que ven acá Están Pues Dándoles la mano a este enfermo esquizofrénico, enfermo mental Que lleva chaleco antibalas Que yo les he dicho desde hace tiempo y hasta hace poco se dieron cuenta ¿Qué tal si, así como dijo Que tiene a más de 32, de 32 a 60 personas enfermas Para implosionarse En el, solo que esté cerca del palacio de gobierno ¿Se imaginan qué desgracia va a pasar? Así Como en que tiraron las bombas por esa tipa Imaginen la desgracia que va a pasar Entonces El tigre va a rugir Y van a haber más desgracias Eso es lo único que les digo Están a tiempo De cortarle Las alas A esos de frena Adiós, estimados amigos